Le comentaban a Rosa, y lo comentábamos porque esta semana ha sido hablar de las radios, la semana pasada ha sido hablar de las radios, le hemos dado duro a Corporación Radial, pero recordaba Teleisterio, recordaba esta emisora Teleisterio, una de las pocas cosas buenas que queda en el dial todavía, un episodio, una tarde, me parece que fue de verano, del año 2005, estaba escuchando la radio y dije voy a escuchar a ver que cosa hay ahí, pero ya había pasado el programa de Speedy, y de repente sintonizo y me doy cuenta que había una voz muy única, muy especial, que me llamó mucho la atención, y era precisamente Claudia Paz, yo la llamé y le di la felicitación correspondiente, cosa que no suele hacer, simplemente nos llamo. Y estamos precisamente con Claudia ahora a quien agradezco su paciencia por estar con nosotros y está precisamente con nosotros al aire en estos momentos en extremos, en frecuencia primera, y Claudia, además de su faceta de locutora, de voiceover, de comerciales, y de radio, también es de de una un producto muy bonito, muy hermoso, que se llama Chimoc, el perro galato, que es un conjunto no solamente de cuentos, sino también de historias, y de merchandising, y todo una organización que corresponde a este producto personaje. Bienvenida, Claudia, a Extremos y en frecuencia primera. No, gracias, gracias también a ti, Sandro, gracias por hacerme partícipe de esta radio que es Vía Internet, y que, bueno, el beneficio es que no solamente me escuchan los peruanos, sino que oyentes de todo el mundo, ¿no? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Justo, ¿no? Comentando esto de la internacionalización a la que nos lleva el internet, y que puedas mostrar tu producto también fuera. En el caso de Chimoc, que ya vemos por tu página, que es parte de varios personajes que tienen, tanto tú como tus hermanos, que han creado realmente un producto muy, muy interesante para el público infantil, no solo nuestro, ¿no?, sino a nivel universal, porque es entendible y llega a cualquier niño. Así es, hola, ¿cómo estás, Ana Rosa? Bueno, sí, como dices, bueno, hemos sacado, hemos colgado, a partir del viernes, está nuevita, nuevita, nuestra página web, nuestro website, que es, bueno, es www.chimoc.com. A través de esta página, como tú bien dices, la gente se puede enterar un poquito más de nosotros, bueno, de todo lo que hacemos, de los productos que ofrecemos, que no solamente estimo que el perro calato, sino que, bueno, son varios ya cuentos, publicados bajo el sello de norma, pero también otro tipo de coleccionables dirigidos a lo que es el ambiente educativo para los niños del Perú, especialmente dedicados a ellos, porque lo que queremos es alfabetizar a la nación, ¿no?, hacer de este país un mejor país, y bueno, ¿y por qué no al mundo en un futuro, no?, al mundo entero, porque ya el mundo está globalizado. Así es, tuvieron dos temporadas en presentaciones con Chimoc, el perro calato, pero comenzaron siendo la presentación del libro en sí, ¿no?, a través de la narración, y luego esto se llevó al teatro. Cuéntanos cómo fue este proceso, cómo llegaron a las tablas finalmente con el personaje de Chimoc. Ah, ya, mira, para empezar nosotros tenemos una trayectoria ya de muchos años. Hemos empezado nosotros en el 2001 con un cuento que se llama Clavito el Porcoistín, que este año ha sido reeditado bajo el sello de norma en edición, ya de lujo, en Pastaduta. Pero con este clavito nosotros tocamos puertas de muchas otras editoriales, porque inicialmente publicamos clavito con una editorial muy chiquitita. Entonces, con Clavito bajo la manga, y con Chimoc todavía hecha una historia escrita que no estaba ilustrada ni nada, sino solo un argumento, bueno, la editorial Norma nos abrió las puertas. Ya en el año 2005 estuvimos en conversaciones para publicarla, y en el 2006 lo publicamos bajo la misma modalidad de Clavito el Porcoistín, que es cuento musicalizado. Entonces, Norma, bueno, después de muchísimas negociaciones y conversaciones, se lanzó con lo que es cuento con disco, porque muchas editoriales se oponían a, o se hacían muchos problemas que hay, que como nunca hemos publicado con disco, que no sé qué, que no sé cuánto, una burocracia total, pero bueno. ¿Cómo que no? Pero Walt Disney, la producción de Walt Disney lo hacía, ¿no? Sí, pues, nosotros también poníamos y teníamos la escuela de ellos, pero aún así se oponían y se hacían miles de bolas. Pero bueno, Norma fue, digamos, la que se lanzó y apostó por nosotras, y decidió publicarla. Mucha insistencia de ustedes, supongo. Sí, uf, no sabes, hemos llorado sangre, corazón y lágrimas, te juro, hemos puesto, hemos puesto sangre, sudor y lágrimas para que esto se lleve, salga, ¿no? Salga al público, al mercado. Y finalmente salió en el 2006, y el título que ellos eligieron publicar como primero fue Chimo, que el perro calato, porque consideraron que el argumento era fuerte, ¿no? Era, y podía cautivar al público lector. E incluía a los demás personajes, ¿no? Sí, además incluía a Clavito, al Conejo, que ya estaban dentro de este primer libro de Clavito que te digo. El cual es un cuerto súper tierno, lindo, muy redondo para los primeros lectores, porque para que el público se entere, o sea, a los hermanos Paz, por ahora estamos elaborando material literario musical dirigido a los primeros lectores. Que en realidad es la base, ¿no? Porque lo que queremos es que haya un acercamiento de los niños hacia el libro, hacia el libro como en físico, y luego introducirse en una historia divertida, porque de nada sirve tener un lindo material con argumento flojo para que el niño a la mitad lo deje tirado, ¿no? Y no lo quiera ver más. Sino que todo va aparte desde un argumento divertido. Bueno, luego vienen unas lindas ilustraciones, y después, acompañadas, nosotros ponemos como un plus a la música, porque consideramos que tanto la literatura como la música son herramientas de comunicación para el ser humano. En Latinoamérica existe el antecedente, y no sé si también ustedes van a ampliarse, porque veo que hasta tienen ropa, artículos de merchandising, música, si también van a hacer agendas, como lo hace, por ejemplo, Pascualina en Chile. Sí, por supuesto, tenemos todo eso entre manos, claro que sí. Ya se viene la agenda, entonces. Sí, 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 estamos en miras de todo, es de sacar todos los productos que se puedan, ¿no? Porque, bueno, y como me comentabas, o me preguntabas tú, Ana Rosa, ¿qué cómo fue que llegó a las tablas? Fue porque, debido al éxito del libro, porque los niñitos lo querían mucho, y el argumento era cautivador, como te digo, un par de hermanas que se dedican a la producción de obras de teatro, que son Caterina y Simoneta Vela, nos propusieron ponerla a escena en el Teatro de la Universidad Católica, en el Centro Cultural. Entonces dijimos que sí, bueno, contratamos a una persona, a un guionista, y lo que sí le dijimos que tenía que ser con banda en vivo, sí o sí, porque el cuento es un cuento musicalizado, ¿no? Y tiene que tener sus canciones que lo acompañen, así que propusimos que esté la banda original, o sea, los mismos músicos que hemos grabado las canciones, y así fue como se montó. Entonces tú en esa obra tenías dramaturgia, tenías música, y tenías narración, ¿no? Las tres cosas funcionadas. Bueno, salió algo súper divertido. Escuché el nombre de Simoneta Vela, que es de su vida, y estuvo acá en Frecuencia Primera, en 1991. Sí, me había comentado, bueno, Simoneta ahorita es profesora, es profesora de educación primaria, es profesora de arte, y también trabaja en todo lo que es producción de obras de teatro. Y ahora, Claudia, que ya han, digamos, pasado la primera etapa, ¿no?, de lo que es Chimoc, estás ya trabajando también con otros personajes para, al igual que con esta experiencia, poder llevarlo a las tablas, supongo. Tienes futuras presentaciones, porque hay muchos padres que quieren saber acerca de futuras presentaciones de los personajes. Muchos preguntan directamente por Chimoc, ¿no?, pero quieren saber qué más viene. Bueno, mira, este próximo domingo, el domingo que se viene, el domingo 3 de agosto, a las 12 del día, estamos lanzando el cuento nuevo de la misma colección de Clavito y sus amigos. Bajo el queyo editorial de Norma, estamos presentando un cuento que se llama Conejo, todo para conejo. Es, bueno, el conejo que está dentro del clan de Clavito y de Chimoc y sus amigos. El cuento es muy, muy entretenido. El protagonista, obviamente, es el conejo saltarín, pero el instrumento musical invitado o estelar es el cajón peruano. La banda sonora es espectacular, contiene ritmos negros del Perú para que los niñitos los conozcan, sepan de dónde viene el cajón peruano. Y, bueno, les aseguramos que se van a divertir muchísimo, no solamente escuchando la historia, sino que viendo las imágenes proyectadas en una pantalla gigante en PowerPoint y, además, van a disfrutar en vivo de las canciones y van a poder escuchar a las voces originales de los animalitos de la colina. Vamos a estar a Andrea, Andrea Paz, mi hermana, Cristóbal, mi hermano, Magali Luque, que también hace la voz de Clavito y de Chimoc y, bueno, y la van a pasar súper. Así que están cordialmente invitados este domingo 3 de agosto en la Feria Internacional del libro que se está realizando en Yoca y Plaza. Y que vayan temprano porque, de hecho, que va a haber bastante gente. Sí, yo creo que sí. Sí, porque recuerdo cuando fue la presentación de Chimoc, del libro, y con Sandro, pues... Y lo quedamos afuera. Ay, me estaba repleta, ya no pudimos entrar. Sí, pero no, yo, 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 ese sí, porque es mucho más masivo. Ese sí, pero igual, vayan temprano, ¿no? Claro, ¿no? Porque como te comentábamos... Vamos a ser puntuales. Claro, como te comentaban, he estado preguntando, y particularmente tengo una amiga, madre de familia, ella, Gloria, que estaba preguntando cuándo hay una presentación porque su hija la tenía loca, diciéndole que quería ver a Chimoc, Chimoc, Chimoc. Así que, Glorita, ya sabes, el 3 de agosto no puedes perdértela. Sí, y además, bueno, para todos, bueno, ya anticipándonos muchísimo, muchísimo en las épocas navideñas, vamos a montar un concierto navideño durante los dos primeros fines de semana de diciembre, que creo que es 6 y 7 y 13 y 14, me parece, de diciembre, en el auditorio de la Biblioteca de San Isidro, ahí, ahí frente a la pileta, donde está de la municipalidad. De la olivar. De la olivar, en el mismo olivar, sí. Ahí vamos a estar montando un concierto especial para todos los niñitos. Ah, será genial. Y eso, bueno, ya sí. Así que, bueno, prepárense porque va a ser basado en la obra Feliz Navidad, Chimoc. Y va a ser muy divertida y la historia también es muy bonita. Ah, entonces tendremos que estar ahí. Para todos los que creemos en Jesús. Claro, ¿no? Y tendremos que estar ahí, además, para ver no solo, ¿no? En el contenido, sino toda la creatividad que ustedes le ponen al presentar sus productos. Como te decía, ¿no? Sandra Caca estaba revisando la página y también estuve revisando y jugando. Tienen muy, muy buena, muy buenos productos en general. No solamente, se está jugando, Sandra. No solamente el merchandising, sino la página está muy bonita, está muy bien diseñada y ahí vemos precisamente los otros personajes que ustedes tienen. De clavito, pollito, ¿no? Los otros cuentos musicalizados que los padres también pueden adquirir, si desean, para poder conocer más acerca del trabajo que ustedes realizan. Y que tienen las mismas características, imaginamos. Ahí estamos viendo Feliz Navidad, Chimoc. En lo cual se va a basar, ¿verdad? La presentación de diciembre. Así es. Entonces, nosotros estamos lanzando este cuento y además, como dices, tenemos otros productos, ¿no? Tenemos otros cuentos ya publicados, como Feliz Cumpleaños Pollito. Hay una sección que dice ahí, libros musicalizados. Está Feliz Cumpleaños Pollito, Saclavito el Porco Espín. Está Feliz Navidad, el nuevo Conejo, todo para conejos. Y además, unos coleccionables que hemos publicado este año y estamos publicando. En marzo empezó la colección del abecedario, que lo publicamos gracias a La República, el diario. Y ahora, gracias a este mismo diario, estamos sacando al aire y a la venta un coleccionable dedicado al aprendizaje de los números del 1 al 10, que se llama 123. Sale todos los jueves, este jueves ya sale el número 3, pero, bueno, están todos los, todavía, los fascículos anteriores todavía, nos hemos asegurado de que estén en el puesto de periódicos para hacerle todavía más promoción y los niñitos no se queden con el coleccionable incompleto. Bueno, a solo 10 soles viene cuento, viene disco y viene un rompecabezas de goma eva para que también lo coleccionen. Es muy lindo, es súper didáctico y los niños pueden aprender los números leyendo, cantando y contando. Ustedes también van a los cumpleaños, he estado viendo aquí. Sí, ofrecemos también ese servicio, ese servicio de cumpleaños. Y también, bueno, narraciones en todo tipo de eventos. Y marchandising, como vemos, es bastante grande, se han ampliado bastante, veo hasta ropa, veo unos pijamas. Sí, hay pijamas, hay politos, hay gorras, dentro de pronto van a haber muñequitos también. Para las mismas fiestas infantiles también hay diferentes productos que, bueno, cuestan un poquito menos. Hay cosas al alcance, creo que de todos los bolsillos. Y de ahí ya se viene el programa de televisión, supongo. Ay, esperemos que sí. Pero si ya está a la vista, ustedes no tienen límites. Esta página web nos demuestra que ustedes no tienen límites y ha quedado muy bonita la página, ¿para qué? Ay, gracias. De verdad que sí. Y ahí está la mano, veo más que todo de tu hermana. Porque Dizac, las páginas de Dizac, que es el proveedor de ustedes de internet, tienen páginas simpáticas, pero no tan simpáticas como esta. O sea, ahí ha habido mucha fusión creativa. Sí, la verdad es que hemos tratado de que salga con nuestro sello, con nuestro estilo. Que es muy bien. Digamos que tiene su, es bien característico. Y gracias a Dios la página ha salido tal cual y como lo habíamos pensado, pero la vamos a ir mejorando poco a poco. Porque tampoco es que esté así, perfecta, ¿no? Queremos que esté cada vez mejor, más completa. Las opiniones de la gente, bueno, a los que nos están escuchando, por favor, escríbanos. Y poco a poco la vamos a ir enriqueciendo y mejorando. Y esperamos, de hecho, que también llegue pronto, como dice Sandro, el programa de televisión. Porque hay una gran necesidad en la televisión local de un programa infantil que realmente no sea solo estética, no sea solo baile y caras bonitas, sino que realmente lleve no solo el clásico mensaje, ¿no? Sino la originalidad, la creatividad de poder hacer realmente un show, todo un espectáculo en televisión que alimente la mente, la creatividad de los niños, la desarrollen. Y no lo que siempre vemos, que es un poco triste. La verdad que sí, pero sí, estamos, tú sabes, intentando hacerla, que alguien se interese, pero no crean que es fácil, ¿no? Es un camino bien duro. Creo que los medios más apuestan por lo que venden, más que lo que educan. Y en fin, es todo un tema, ¿no? Por lo que venden, pero si estamos viendo que lo tuyo recontravéndense. Bueno, yo creo que apuestan más por lo que, bueno, en fin, ya mejor lo comento. Porque si no, ya comienzo ya a decir palabras que los niños no deben escuchar. Ay, ya. Este, pero, yendo a otra de tu faceta que la comentamos al comienzo, lo de la radio. Estuviste un año en Teleestéreo 88 FM y fue precisamente gracias a ello que te conocí. Tu voz, al igual que tu producción, junto con la de tus hermanos, es también original, muy original, tu voz muy carismática. O sea, cuéntanos un poquito de tu experiencia al respecto. Diana Rosa acá se pone celosa. Ay, ya. Bueno, miren, yo he tenido, antes de ingresar a Teleestéreo en el año 2005, tuve, la única experiencia que tenía era narrando los cuentos y haciendo las locuciones de los discos. Porque yo me encargo de lo que es la locución, la narración en los cuentos de los hermanos Paz. Pero justamente en una entrevista radial en Teleestéreo, bueno, Estidio González escuchó mi voz, le gustó mi simple. Y me propuso tomar uno de los espacios que tenía libre. Yo le dije que no sabía nada de lo que era locución radial, pero me prometió enseñarme entre él y Bianca. Y así se hicieron. Prácticamente, practiqué durante un mes y salí al aire después de ese mes y empecé a aprender ya sobre el caballo, por así decirlo. Pero es que tú no tienes ni siquiera la pica de lo que es Bianca. Bianca habla muy aburrido. Ay, no. No, claro que sí. Bueno, tiene su estilo. Tú tienes su estilo, Bianca, pero el tuyo es más carismático, más no sé qué. No tiene, no sé qué cosa. Es que te escuchas y uno, no sé, te hace sentir bien, te cambia, no sé. No sé qué cosa es. Pero el hecho es que ya no existe, ¿no? Porque ya no se hace la radio. Pero dice que a Spiri no le gustaba tu forma de hacer locución, ¿verdad? Bueno, él es como que más formal. Spiri. Tiene un estilo así, un poquito más formal. No le gusta que cante mucho al aire. Pero yo suelo cantar al aire, porque no sé por qué. Debe ser porque me dirijo a los niños y además porque canto. O sea, yo canto en las producciones que hacemos. Debe ser por eso que tiendo un poco a hacerse un poquito más dulce, a cantar un poco cuando hablo. Y le doy una internación que, bueno, que ya todo el mundo conoce, ¿no? Claro que sí. No soy quien para decirle, pero no creo que lo decías cantado, lo decías carismático. Y si ibas al yo niño, el yo niño es precisamente cuando se apela, cuando se vende. Y es precisamente lo que se buscaba en la radio. No soy quien para criticar a Telestero, pero creo que ahí hubo algo que no se manejó bien. Si apenas al yo niño puedes vender y llegar hasta donde tú quieras. El yo niño es no solamente el niño niño físico, sino el niño adulto también. Es un poco lo que a veces se olvida, se olvida en la radio y de lo que estamos tan huérfanos. Los escuchas que siempre vagamos en el dial buscando una voz en quien confiar. Y es lo que tanto se necesita, ¿no? Tanto es que se necesita un refresco, algo que te haga sentir mejor. No solamente por la música que se ponga, sino por las cosas que te diga. Y Spiri tiene esa característica en su voz y creo que tú lo hacías muy bien cuando estuviste. Y las felicitaciones reiteradas y actualizadas. Ay, gracias, gracias. Qué bueno, bueno. En realidad la experiencia en radio ha sido linda. Espero retomarla en algún momento de mi vida. Que tenga un poquito más de tiempo. Pero así como veo, yo creo que ya no vuelve. Bueno, pero quizás vuelva a la televisión, ¿no? Que estará mucho mejor. Oh, claro que sí. Ah, bueno, esperemos que sí en algún momento. Contar que no sea con Timoteo, excelente. Ah, no, no. Definitivamente no. Bueno, no está en mis planes. Claudia y Timoteo, ¿no? No suena... No. No suena... No suena feo. No para nada. Además que tú no eres tan romántica, ¿no? Una vez me dijiste que no eres romántica. No, no, soy más rockera, aunque no parezca. Pero engañas bien como romántica. Sí, ¿no? Engañas bien. No, no, soy rockera 100%. Me engañaste bien. Sí. Engaña bien. Sí. Muy bien. Sí. Y bueno, linda la experiencia en radio, como les decía. Lo bonito de TeleSterio es que ahí tú no solamente eres locutora, sino que eres operadora al mismo tiempo. Disjockey. Sí, aprendes muchísimo de música porque tienen una música maravillosa, una música que realmente relaja, una música desestresante, un rock que es lo máximo. Aunque yo en realidad la pondría un poquitito más comercial para enganchar a más gente. Quitaría algunas cosas, pero bueno, nada es perfecto y aparte nada puede ser a mi gusto, pero creo que metería un poquito más de temas, un poquito más comerciales y son buenos, ¿no? Bueno, buenísimos, que están dentro de lo que es la música o el rock o el pop rock popular. Pero bueno, estas son solamente ideas, bueno, ideas muy, muy personales. Y Spirit te está escuchando. Y también escucha de extremos. Muchísimas gracias, Claudia, por habernos tenido la paciencia de estar con nosotros en esta ocasión en el programa Extremos, aquí en Frecuencia Primera. La Rosa está aquí también conmigo. ¿Tiene algo de decir la Rosa o no? Nada más, ya se queda callado. No, solo desearte muchos éxitos que continúe con este trabajo que estás realizando con tus hermanos, que me parece desde ya que tiene mucha visión hacia el futuro exitoso, ¿no? Y promociona el éxito de la unión familiar, ¿no? Claro, eso, ¿no? El empeño de hacer algo, no solamente en familia, sino de hacer lo que les gusta a ustedes hacer, lo que mejor saben hacer y que lo están haciendo no solo por un hobby, sino realmente como una empresa que junta todo eso, ¿no? El gusto, el amor por lo que hacen y además el poder vivir de ello, ¿no? Bueno, sí, esperamos nomás que en un futuro, bueno, sigamos en realidad viviendo de esto, porque económicamente sabemos que es un apostolado prácticamente el ser escritor, no sé si en el mundo, pero al menos en el Perú, sí. Pero bueno, yo creo que siempre Dios ayuda, ¿no? Cuando uno obra para el bien y sirve a los demás. Así que bueno, sí, la empresa está creciendo, siempre hay luces, siempre Dios creo que pone luces en el camino para poder prosperar y para poder hacer el bien a los demás y como tú dices, Santa Rosa, vivir de eso, ¿no? Y que no quede solamente en un sentimiento activista y se acabó, sino poder vivir de esto y, bueno, ser feliz y hacer felices a los demás. Muchas gracias, ha sido Claudia Paz con nosotros en Extremos. Gracias también, chao.